No entenderéis por qué. Nosotros ya hoy día conocemos que la borraja sirve también para eliminar toxinas del organismo, sobre todo combatir la obesidad. Pero tiene una explicación muy lógica el tema de la planta de la borraja en cuanto a lo científico. Y es que lo que hace es estimular las glándulas suprarrenales. Por eso antes, en la Edad Media, antes de un combate, todos bebían de esta planta. ¿Por qué? Porque las glándulas suprarrenales son las que estimulan la secreción de adrenalina. Por ejemplo, ¿sirve para casos puntuales o la tengo que tomar por un periodo prolongado? Por ejemplo, ¿tengo que ir a hablar con mi jefe? Para una persona, aumento de sueldo, se me hace, estoy nerviosa, o tengo que declararme a un pololo. O por ejemplo, el examen a fin de año, o por ejemplo, los que van a la PSU, ¿como un sorbito antes te da así como cojones? Va a depender, y yo creo que si tienes un examen, mejor que no tomes borraja y tomes otro tipo de planta. Bueno, lo primero es, céntrate y ve al examen preparado y déjate de las hierbas, que si no... Pero otro tipo de planta iría mejor frente a una prueba de examen, porque esto, como te digo, es para dar valentía. Fíjate que las suprarrenales es adrenalina, entre otras muchas secreciones, y es respuesta de huida o lucha. ¿Ellos la empleaban para qué? Para luchar. Para que enfrente tenían el enemigo, y o le doy, o le doy. La borraja me sirve para tener la valentía de enfrentar un conflicto que hace mucho tiempo, le estoy, como decían, por ahí quitando el poto a la jeringa, como que no quiero enfrentarlo. Por ejemplo. Ya sea con un compañero de colegio, de trabajo, con una expareja, eso me da la valentía para poder cerrar una situación. O sea, a ver, más que ese tipo de cierre, te va a dar... O de enfrentarlo. La manera de cómo abordar ese tema, ¿sí? No es que vayas a ir al choque a decirle algo al jefe o a tu marido, no, es como que esa planta te va a secretar lo que tú necesitas en ese momento. Coraje. A través de bioquímica de tu organismo, y le vas a entregar una información a la persona. Pero una pregunta que decía la Connie, ¿lo tomo antes de ir a hablar con la persona o lo tengo que tomar un periodo prolongado? Mira, la verdad es que si te vas a tomar una infusión, es como que te vas a quedar a medias. Si tú sabes que tienes que enfrentar una situación X, lo ideal es que tiempo antes empieces a consumir, tiempo antes empieces a consumir. Y justo cuando tienes que hacer frente a esa situación, pues vuelves a tomarte la taza o las dos tazas y te vas a lo que tengas que hacer. Es bien rico el gusto, es como alcachofa, lo decíamos con la Connie. Sí, tiene como un leve sabor alcachofa. Oye, nuestro público. Y quizás con la ira a dar la prueba, una prueba, es mejor tranquilizarse y mejor optar por la melisa. Sí, ya las veremos de que hay algunas que no tienen nada que ver con esa propiedad. Y estamos hablando de coraje y valentía. Ya, bueno. Vamos a ver, esa planta sirve para limpiar el organismo. Es un tema que despierta mucho interés en la gente en su casa. Y está participando a través del hashtag HolaChileConÁnimo. Y esto es lo que nos dicen en Twitter. Particularmente te lo dicen a ti, Sergi. Quisiera saber qué hierba es para evitar la ansiedad de comer. Yo también. Ah, que era lo mismo. Muy buena pregunta. ¿Cuál es la que sirve? Lo mejor que hay para evitar la ansiedad es cerrar la boca. Muy bien. Listo. Mira, yo la cierro y ayer me pillé yendo a las 9 y media, 10 de la noche en la cocina con un manifiesto. Es que el día domingo, la pere. Me llamo a picoteo. Ya, pues. Y la tengo súper cerradita. Sabéis que cuando hay ansiedad es porque hay cosas por resolver. Pero hay alguna hierbita que sirva o no, Sergi. Claro que sí. Y lo vamos a ver. Pero para combatir la ansiedad, obviamente, hay que evitar ciertas situaciones. ¿Como cuáles? Pues el día a día, si tienes problemas X con tu marido, con el trabajo, etcétera, etcétera, has de saberlo llevar de la mejor manera posible. Si no te gusta tu trabajo, cámbialo. Si no te gusta tu marido, cámbialo. ¡Cámbialo! ¡En eso estoy! ¡En eso estoy cambiándolo! ¡Pero no me ha resultado! Bueno, cámbialo. ¿Cómo se quiere ir de la casa? No, pero hay gente que no puede cambiar el trabajo. No, está fácil. Señores, en esta vida es todo posible, por favor. Cuando alguien le dice a alguien, es imposible cambiar del trabajo, lo estáis programando ya. La mente y el ser humano lo estás decretando. Yo no digo que sea fácil de la noche a la mañana, todo es un proceso. Yo lo sé. Yo he cambiado por millones de veces de trabajo y de ciudad y de todo, y todo es posible. Sergi, yo lo entiendo, pero ayúdanos con algo para la ansiedad. Ahí va, ahí va. Vamos a ver una hojita mágica. Ya veis que os saltáis el orden y vamos para allá, pero nos vamos hacia allá. Lo vamos a ver, en la Melisa. ¿Vamos a hablar de la Melisa? Por ejemplo. Hablemos de la Melisa. Ella ha dicho algo para la ansiedad y los estados de nerviosismo. Un calmante natural ritmo. Un calmante natural ritmo, 100%. Pero me da sueño a la Melisa. Es que la Melisa se distingue, sobre todo, por las sustancias narcóticas que tiene. Melisa o toronjil, ¿no? Es lo mismo. Lo comes porque te duermes. Se le llama toronjil también, la llaman en diferentes partes bálsamo de limón, la llaman el bálsamo de las abejas porque su vibración atrae mucho a las abejitas. Tiene un gusto acítrico. Entonces, la Melisa es un tranquilizante. Uy, qué rica. Un manjar. Es un tranquilizante. Va a relajar tu sistema muscular, el sistema nervioso, para épocas en las que estás con insomnio, estrés, nerviosismo, ansiedad. La Melisa es una muy buena compañera de vida. Es muy buena compañera. ¿Puedo tomar Melisa, por ejemplo, en la noche, después de la cena, para dormir mejor? Lo ideal es que si estás con un cuadro de insomnio. Mira, si tú tienes... Yo estoy con insomnio. Maticemos, espera, espera, maticemos. Si ustedes tienen algún lugar de trabajo en el cual hay que estar súper atento, la Melisa no la consuman. Exacto. No la consuman. Ah, ya, sí, claro. Eso es súper importante. Si hay que estar bien despierto en el trabajo, un conductor, por ejemplo, de... No, no, jamás. No, no, jamás. No, jamás. Un vehículo. Imagínate. Jamás. Por ningún motivo. Pero si estás estresado, tampoco te sirve. No, no, no. Hay otras. Hay otras que tienen el efecto sedante, pero no te bajan de revoluciones. Ya, o sea, te calman el sistema nervioso, pero no te adormece. Pero entonces la Melisa... La Melisa tiene tendencia a adormecer. Por eso es súper importante el llamado. Que si hay alguien que está de cara al público, conduciendo, en la obra, o lo que sea, nunca jamás tomar Melisa. No, en la noche sí. Ah, perfecto. Digo, durante el día. Despejando una obra. Mientras está realizando su labor, en el fondo. Yo, hombre, una vez escuché que creo que la Melisa, particularmente como plantita, funciona incluso mejor en las mujeres, dicen. Yo no sé si es tan cierto, pero creo que tiene un componente activo que las mujeres saben recepcionarlo mucho mejor a la hora de tener un sueño profundo, tranquilo, en la necesidad del relato. Para mí hay algo mágico en lo que estás diciendo. Son mis conclusiones. Si te fijas, hay mucha mayor conexión entre lo femenino con la naturaleza que lo masculino. De todas maneras. Entonces, todas estas plantas son grandes reguladoras hormonales. La tierra se regula, la mujer se regula y hay una comunión muy fuerte con estas bellezas de la naturaleza. Son plantas queriendo ayudar, ¿eh? Queriendo ayudar. Te lo entrega todo el rato la naturaleza y sí creo firmemente que la mujer tiene mayor afinidad con la Melisa. ¿Cuánto puedo tomar de Melisa? ¿Todos los días, si no hay problema? ¿O solo lo dejo para los periodos de más ansiedad? Si tú eres una persona en la cual te encanta ese sabor y te gusta cómo te sienta, y vuelvo a repetir, no tienes nada que hacer de cara al público de que conlleve vidas humanas, ¿tú podrías consumirte tu taza o una o dos tazas de Melisa cada día? Y pregunta, y respecto, es que tú comentaste, cortito, comentaste que para las personas que sufrían de insomnio, yo como hace tres semanas, un mes, estoy sufriendo de insomnio todas las noches. Me quedo dormida y me despierto como a la una y media, dos, y estoy como entre una o dos horas despierta. Pero sí, entonces, ¿qué me aconsejas tú a las personas que están con insomnio y que somos reacias a tomar pastillas? No, porque después no te he despertado. Si estamos hablando de hierbas, obviamente tomar hierbas. ¿Antes de dormirnos? Una muy buena ingesta es tomarte de una o dos tazas antes de acostar. ¿Y para los niños? Una a dos, no más. O sea, si eres de las personas que tomas este tazón típico grande, ¿Esa como de consomé? Ese tiene más que suficiente uno y ya está. Perfecto. Ahora, ya sabéis que a mí me gusta meter el dedo en la llaga un poco. Si estás teniendo problemas con el duermo, está algo... Sí. Y por ejemplo, Melipaz. Cuando caché que está con insomnio, claro, me compré la Melipaz. No, lo mismo, la cápsula de Melisa, gordita. Me tomaba dos. Me tomaba dos. Siempre las pastillas de melazón. Pero yo no le... A ver, ¿cómo se llama? Mirad. Va a depender de la potencia. Va a depender... Yo te voy a ceder la palabra de inmediato porque estás ahí... Soy yoga. Va a depender de la potencia que hayan extraído de la hierba, ¿vale? O sea, va a depender de la concentración del extracto que han sacado de la melisa en las cápsulas. Todo va a depender de eso. Perfecto. Con los difusores también. Claro, puede ser. Yo quería aportar algo y también dar el testimonio que efectivamente la melisa es una súper buena hierba para dormir. Hay mucha gente que preguntaban, ¿qué se puede hacer con la ansiedad? Ponte tú. Lo ansioso, lo que están pasando por un mal momento, normalmente hacen picoteos nocturnos. Cuando se despiertan, se levantan y picotean entonces por la ansiedad. Y una de las cosas que podría ayudar es la melisa, dos o tres, como decía Sergi. Y cuando uno también se despierta, aunque tú digas no, es lo que decía Sergi. Algo está pasando, algún momento distinto, a lo mejor está un poco nerviosa, asustada, algún problema no resuelto que te hace despertar a la una, dos de la mañana. Que no está identificado. No está identificado. Y una de las cosas, aparte de ayudarse con la melisa, es identificar cuáles son las emociones que yo tengo en ese momento que estoy despertando, qué es lo que me está pasando. Y identificando la emoción, observar el momento. Ahora, esto sería, esta planta, la borraja, sería lo contrario a la melisa. No, ahí no se despertó. No se despierta. La borraja es para adquirir valentía, coraje, para enfrentar una situación. Pero no solo lo toméis por ese lado, porque es como limitar lo que esta maravilla. Limpia los riñones. Todas estas plantas que veis aquí. Tienen más de una cualidad, por supuesto. Pero infinitas. Desde depurar el organismo, todas combaten los problemas pulmonares. Esa en específico te ayuda a combatir el exceso de peso. O sea, también si... A ver, a ver, a ver. La borraja. Obvio. El exceso de peso. Obvio. ¿Porque limpia los riñones? ¿En qué sentido? Porque limpia el... Porque al secretar adrenalina, te pone... Acelera el metabolismo. Te acelera el metabolismo. Ojo. Claro. Hay dos vertientes. Cuando secretas mucha adrenalina también hay nervosismo, cortisol, etcétera, y puedes rellenar con grasa, que no corresponde. ¿Ya? Pero este tipo de plantas, si tú llevas una alimentación más o menos coherente, te va a ayudar a soltar muchas toxinas del organismo. O sea, por ejemplo, después de almuerzo... Súper diurética. Después de almuerzo siempre sería bueno tomarse una infusión de borraja. O de lo que tú quieras que te haga digerir bien. No es que la borraja es la única después del almuerzo. En este caso, esta, si tú estás en época de adelgazar, por ejemplo, o recuperar tu peso ideal, te va a ayudar. Y para el que tiene mucha actividad, esta es buena, porque te mantiene con ánimo y además quemando, ocupando tu fuente. Sí, pero si estás estresado, cuidadito. Claro. Que vaya a quedar pasado de ti. Vas a quedar pasado de rosca, sí. La caléndula yo la conocí a partir de distintos productos para los niños porque es más ultrahumectante y polargénica. ¿Qué otras cualidades tiene la caléndula? ¿Para qué sirve? Mira, la caléndula también se la conoce como maravilla y ya el nombre te lo está diciendo, ¿sí? Es una planta multiversátil en el más amplio sentido. Eso quiere decir que, por excelencia, la industria farmacéutica y de cosmetología, que se llama, en cuanto vieron las propiedades que tiene la caléndula, se volvieron locos y empezaron a sacar grandes productos de cosmética y va en auge. Sí, sobre todo en los niños. Está súper en auge porque saben que tiene un don maravilloso para todo lo que es los problemas relacionados de trastornos de piel. De la piel, dermatitis. Todo, todo, todo. Picaduras de abeja, infecciones, cortes, esticatrizante, como protector solar. O sea, eso es una maravilla en tema de piel, una maravilla. Pero además, también es súper digestiva. O sea, se puede comer. Esta, la caléndula, en verdad, todas las plantas que tenéis aquí. Se pueden comer. Yo lo he visto que... En España hay un tratado, consta del 1600, si más no recuerdo, que la borraja ya está ahí decretada. Parte de una ensaladita ahí. De que se constata cómo se la consumían ya en esa época. Yo he visto a varias amigas que tienen caléndula en su casa y a la ensalada le echan pétalos de caléndula y es dulce. Lo que pasa es que lo culinario queda en desuso de estas plantas. Se ha ido más a la infusión que en lo culinario. Ah, por cierto. Ahora, las propiedades de esta planta están destruidas. ¿En la flor? ¿En las hojitas? ¿O se ocupa de la caléndula? La caléndula se ocupa todo. Perfecto. Todo, todo, todo. Donde está la mayor propiedad siempre es de aquí para arriba. ¿En las flores? Sí. La están utilizando absolutamente toda hoy día. Tengo una consulta. ¿Estas hierbas medicinales se toman siempre calientes o se pueden tomar frías? Buena pregunta. ¡Uy, qué buena pregunta! Vale. Mira. La que se aconseja enormemente tomar fría, fría, ojo, ¿no significa el refrigerador? No, temperatura ambiente. Claro. La borraja. La borraja y la borraja. ¿Por qué? Porque dicen, yo no lo he comprobado, pero dicen que su máxima concentración es cuando tú la pones a hervir, la apagas el fuego, la echas, la dejas macerando, 30 minutos macerar. Perfecto. Ahí está en su punto máximo para tomarla. O sea, le extrajiste todo en tu oponente, pero... No hirviendo, ¿eh? ¿30 minutos? No hirviendo, sino hierve el agua, apagas el agua, echas la hierba. Nunca se hierven las hierbas con el agua. Algunas que tienen arbustos, sí. O sea, con tronquitos y con el palito, sí, pero cuando son las hojas, no. Tú apagas el agua, tranquilo, coges la dosis que quieras, si es solo para una taza, le vas a echar 4 o 5 gramos, no más. Listo. Eso es una cucharada de postre. Sergio, tenemos una pregunta en Twitter que queremos que nos ayudes a resolver. Venga, vamos allá. Porque son muchas las dudas y usted puede seguir escribiendo a Hola Chile con ánimo. Rompiendo Paradigma nos dice, por favor, ¿es posible decir cómo se prepara la infusión de hojas, cortezas y tallos? Muchas gracias. Rompiendo Paradigma, para eso está Sergi esta mañana. Pero de qué, cualquier infusión. Imaginemos que tenemos cualquier infusión que has de colocar los tallos, la corteza, etcétera. O sea, yo creo que no ya. Eso ya, tomillo. Es lo que he dicho, ahí... Borraja. Pero ojo, es que esta planta, mira, el tronquito... El tomillo es blandito. Exacto. Cuando son de plantas duras, con el palito duro, ahí se aconseja siempre meterlo a hervir. Va a depender de la planta que puede estar entre 10, 15, 20, incluso hasta 30 minutos. Si es que tiene un tronquito duro. Duro. Ahora, si hacemos... Estás jugando de tronco duro. Si es esto, esto no lo tienes que hervir, porque esto es blandengue. En cuanto apagas, hierve el agua, apagas, lo echas y te olvidas. Una pregunta. Sin azúcar, ni sacarina, sin nada. Pero, ¿y usted qué cree? No, te estoy... Pero, pero, pero... Una gotita de nudos. Reprobaron. La mitad de la gran. Una gotita. Es más. Cada cual que haga lo que quiera en su casa. Gracias, Sergi. Pero de verdad, alguien te está regalando esto de la naturaleza. Si te lo hubiese querido dar endulzado, te hubiese dado la melisa con miel. Es verdad. O la melisa con azúcar, o la caléndula con azúcar. No, las infusiones y los tés nunca hay que tomar, nunca hay que tomarlos con endulzante ni azúcar. Toma. Matan las propiedades. O poner, Alí, que matan las propiedades. Otra pregunta, mueren las propiedades si le agregas azúcar o endulzante, como dice Sergi. Otra pregunta desde la vereda de la ignorancia, porque hoy día la idea es romper los mitos, romper los paradigmas respecto a las hierbas medicinales. Rompámoslas. ¿Las preparo con agua de la llave o con agua embotellada? O filtrada. O filtrada. Me decanto por la opción de una buena agua purificada. Sí. La de la llave, ya sabéis que lo digo siempre, es súper importante, somos 80% de agua, ojalá y el agua que entra al organismo sea lo más pura posible. La de la llave es una mugre. Literalmente es una mugre. Aunque la hierbas lleva los metales pesados, lleva un montón de componentes más que no son beneficiosos para el organismo. La embotellada es mejor que la de la llave. Sin embargo, vuelvo a reiterar otra vez, cuando tú embotellas agua, le has de echar unos polvos mágicos. Para que se mantenga en el tiempo. Para que se mantenga en el tiempo y en el espacio. Además del envase mismo. El plástico mismo es que, vamos a eso, igual ese agua lleva en el supermercado. Tal cual. Vete a saber lo que yo digo. O sea, lo ideal entonces es prepararla sin azúcar ni endulzante porque esta hierba pierde su propiedad y ojalá con agua filtrada porque ahí no es purificada porque de ahí... Lo ideal es purificada con un buen purificador en la llave. Claro, porque ahí están todas las propiedades puntualmente de estas hierbas. Sergi, nos están preguntando mucho en nuestro Twitter respecto a alguna hierba que pueda ayudar a una mujer con hipotiroidismo. ¿Ah, sí? Con hipotiroidismo aquí en estos momentos. O sea, de las que hay aquí no hay ninguna que sea dedicada al hipotiroidismo. La que sí combate el hipertiroidismo, combate el hipertiroidismo, no el hipotiroidismo, es la melisa que la teníamos para ahí. Ahí está. No, San Juan. Ahí está. Ah, la melisa también. Esa sí. Hipertiroidismo. El hiper. La sobreproducción glandular te la rebaja. Perfecto. No para el hipotiroidismo. Ya. Recapitulemos un poquito sobre la caléndula porque hablaste de algunas propiedades, pero digámoslas todas. ¿Para qué y cuáles son las bondades de la caléndula? O sea, desde la piel, todo lo que es cicatrizante, bactericida, antifúngica, problemas respiratorios, digestivos. O sea, es de amplio espectro, ¿eh? De amplio espectro. Vamos con el tomillo. Ahí está el tomillo. Tomillo y romero para mí son una de las estrellas en cuanto a las hierbas. ¿En serio? Sí. ¿Por qué? Sobre todo el romero más que el tomillo. Las dos son grandes hepatoprotectoras. Ah, hepatoprotectoras. Protegen el hígado. Me encantó. Enormemente. O sea, si yo tengo hígado graso o estoy pasando por un periodo... O sea, antes de la piscina te tomáis una... Claro, de tomillo. De tomillo. Tiene que ser antes, después, después, después... No. Tiene que... Son... ¿Qué me perdí? ¿Dónde está? Tomillo. El romero y tomillo. Y el tomillo. Bueno, el romero y el tomillo. Espato protético. Infusiones te van a ir muy bien. Pero estas dos hierbas, tanto el tomillo como el romero, culinariamente son muy especiales. O sea, estas sí que se pueden abusar enormemente en lo que cocinas. Yo le pongo las papitas. ¡Exacto! Se parece al olor del olégano. Mirad. Parecido. Los que coméis carne, si tú te haces algo a la plancha con buen aceite de coco, le echas romero, después le puedes poner mantequilla, hecha con romero, incluso con tomillo, majerada. O sea, ahí tienes una delicatese y te ayuda a digerir muchísimo. Son vigor... Dime. Pregunta. Esto me viene rondando hace un rato. Las plantitas generan tolerancia, vale decir, si yo quiero tratarme, por ejemplo, ya sea para mejorar mi capacidad renal, digamos, cuidar mi hígado, ¿tengo que tomar esto así como ta-ta-ta, así como campeón, por un periodo y después dejarlo antes de volver? Perfecto. Sí, sí. ¿Cuánto rato hay que tomarla y después comparar? Mira, va a depender de las circunstancias que cada uno esté atravesando, pero es súper buena pregunta. Con el tema del insomnio, el estrés, la ansiedad, nerviosismo, yo siento que si no estás de cara al público, por ejemplo, con la melisa, y te puedes permitir el lujo de que te baje de revoluciones y andar con sueño, es maravilloso. Porque si puedes dormir, duerme, entonces con una o dos e incluso tres tazas, si es que ya está el tema muy exacerbado, muy fuerte, diarias por un periodo mínimo de un mes, mes y medio. Perfecto. A la semana lo vas a notar ya, de tomar melisa, vas a estar más relajado. El cuerpo no se acostumbra, el cuerpo no se acostumbra, esto es como lo que me pasa a mí, ya, estoy en un periodo como la Connie de ansiedad, de que no duermo, tomo melisa, y me quedo gustando la cosa. Tomo seis meses seguidos, como que ya el efecto no me va a ser lo mismo. Claro, ¿no? Pero, ¿le respondo a Alexandra? Responde. A ver, es maravilloso que tu cuerpo se acostumbre a una infusión que viene de la naturaleza. Maravilloso. Lo que no es maravilloso es que tu cuerpo se haya acostumbrado a esos altos niveles de ansiedad, de estrés y nerviosismo que te provocan el día a día. Vuelvo a recapitular. Si tienes algo que te está dejando en las noches en vela, ¿ya? Revisa qué hay ahí. Lo más seguro es que no lo quieras ver. Porque la vida te lo plasma así, en estéreo, en Dolby's Around, para darte el amor. El 5.1. Lo que pasa es que uno hace así y va tirando millas hacia allí o hacia allá para no ver ese problema que tienes. El 5.1. Ahí está el tema. Yo prefiero que te hagas adicta a una planta que no al estrés de cada día. Sí, pero lo que pregunta la justicia es que después deja de hacer efecto. Te da el margen prudencial para que actúes y resuelvas, mientras tanto, aquello que te está revolucionando en tu vida. Vuelvo a decir, no va ni por ustedes maridos ni señoras, pero si yo llego a la casa y tengo una mujer que me hace la vida imposible, por mucho que tome melisa, esa mujer va a seguir estando ahí. ¿Entiendes? Tengo el problema ahí delante, he de hacer algo con eso que me está provocando malestar o conversar con ella o decirle, no sé, hagamos algo especial. Claro, generan regulación no dependencia. Claro. Eso no va a irnos a la planta. No te va a solucionar el problema, te va a poner un parchecito para que de manera natural puedas conciliar el sueño y mientras tanto solucionar ese tema. Sergio, no, quería decir algo también, que a veces también las personas tienen trastorno del sueño, no solamente porque tengan necesariamente un problema, hay personas que son muy autoexigentes y que siempre están pensando, no, siempre están pensando, entonces acuestan pensando lo que tienen que hacer al día siguiente. Yo siempre les doy a los pacientes el tip, que anoten todo. A mí me pasa, po. Ya, que anoten todo en un papel, en el celular, en lo que sea y dejen, todo el rato organiza. Sí, pues organiza todo en un papel, por último te despiertas la nota y te vas a liberar. A lo Renata, siguen siendo tics. Sí, ya sabes que tienes todo, porque las cosas pendientes son las que provocan ansiedad. Es súper cierto, pensar que al estar bombardeado, un momentito, al estar bombardeados, tenemos demasiado bombardeo alrededor de información, entonces esto se sobrecarga y ese tip que es sencillísimo de ir anotando te libera de la cabeza. Sergi, todas estas hierbas que hemos mencionado, sirven para embarazada, el tomillo, ponte tú. Tomillo y romero, sí. ¿Ya? La borraja, no. No, no. ¿Ten ningún motivo? La melisa, no, no porque es narcótica, no se puede tomar durante el embarazo ni la lactancia, ideal. ¿Por qué? Porque es narcótica, produce efecto sedante, lo ideal es no consumirlo, una cosa es relajante y lo otro es sedante y anarcótico, son cosas diferentes, entonces eso es una sobreestimulación que estás embarazada, no quieres sobreestimulaciones. Igual que la ruda, por ejemplo, porque la ruda dicen que es abortiva. La ruda es abortiva, hay muchas plantas que son abortivas, el perejil es abortivo. El perejil. El perejil es abortivo. El perejil a las mascotas, mirad, los veterinarios de la antigua escuela, que también utilizan medicina química, pero también holística, hierbas, a una mascota que tiene un embarazo psicológico, que tiene un mal embarazo y hay que extirpar eso de alguna manera, lo que le hacen es abortar y se les da claras de huevos con perejil y la mascota se neutraliza totalmente, o sea, no tiene esa... Pero eso, ¿por qué no es tan sabio? Porque yo embarazada comía pebre con perejil... No interesa, no interesa. O sea, eso son de la vieja escuela, entender que hay muchas cosas que se han ido perdiendo en el tiempo y en el espacio. O sea... El poder de una hierba. A ver, volvamos a recapitular. Cuando decimos, me voy a tomar una pastilla porque estoy ansioso, ok, ok, está bien, pero la idea no es quedarte enganchado a esa pastilla ocho años, la idea es que la naturaleza te está colocando delante de tus morros, de tu cara, ingredientes para que los tomes y te hagas cargo de... Para dejarlo paulatinamente. Y mientras tanto resuelvas lo que has de resolver. O sea, antes decíamos lo de la agenda, aquí hay muchas cosas que hay que tener presentes. Si uno no duerme pueden ser problemas familiares, problemas con los hijos, problemas de una defunción de algún ser querido, problemas de dinero, problemas económicos, geopatías en el lugar donde descansa, depresiones. O sea, el abanico es así y cada persona es un mundo y hay que ir sacando y desglosando a ver a qué nos está llevando con esa persona, ¿sí? Ahora, en el caso del tomillo, ¿sirve para las personas que tienen hígado de graso? Sí. ¿Cómo funciona? Totalmente. Es un gran depurativo y además es fortalecedor del organismo. Cuanto más aromática es la hierba, el tomillo y el romero son súper aromáticos. Llevan grandes contenidos de potasio y cuanto más aromática es la hierba, más funciones tienen el organismo, pero sobre todo, fortalecedor. O sea, por ejemplo, la borraja tú la recomiendas para las personas que están iniciando una dieta ahora para el verano, la caléndula sobre todo para la piel, para los problemas de la piel. Si tuviéramos que ponerle una de las proteas. Voy a hacer un matiz porque es delicado lo que se acaba de decir ahora. ¿Cómo? Permiso. Sí, por favor. Yo no la recomiendo para una persona que esté en dieta en época ahora en verano. Si tú estás bien y no estás nervioso ni nada, ok. Si estás con problemas, revisemos otras plantas porque no tienes ni por qué acceder a la borraja. Lo digo porque no es generalizar. No es tan fácil. Te puedes hiperventilar, perdón, con la borraja. Te puedes, no sé, a lo mejor... Intensifica yo. Claro. Acentúa lo que estás sintiendo en el organismo. O sea, una persona intensa como uno no puede tomar borraja. Me gustaría que os imaginaseis en una época que tú tienes el enemigo delante y llevas días consumiendo borraja y justo antes de salir al combate te hacen ingerir esto. Es muy fuerte. A morir. Me quedó clarísimo. ¿Sirve el tomillo para las personas que están hinchadas? Sí. Sirve. O combate los gases enormemente. Para el colon. Bueno, también sirve para el colon en el tomillo. Y lo que digo es que no solo en infusión, que aquí tenéis algo que es maravilloso en lo culinario. Y solo, según te escuché, está el tomillo y el romero que son parecidos, pero tú prefieres el romero, ¿sí? El romero tiene... Oye, la papa saltea con romero. Más potencia que el tomillo. Perfecto. De hecho, el romero desde siempre, desde siempre, desde siempre es el antibacteriano número uno en todas las culturas. O sea, deberíamos incluirlo en nuestra alimentación, además de las infusiones. En cuanto a la lavanda, ¿qué pasa con la lavanda? ¿Para qué sirve? ¿Qué tipo de enfermedad es esta? ¿Qué te pasa a ti cuando hueles una lavanda? Me relajo, me relajo. Me relajo, me encanta. ¿Y qué más? El razonco. ¿Y si qué más? Yo no sé si la limpieza. Yo soy como la de una porra de Sergi. Me pone de muestra. Cuando yo siento la lavanda, me acuerdo que tengo que hacer aseo en la casa porque viste que... Ah, tiene la lavanda. Ojo, ojo, ojo. Ojo lo que ha dicho ella, que es súper interesante. Desde épocas inmemoriales, esta planta se utiliza para equilibrar energéticamente los lugares. ¿Verdad? Fíjate que en todos los jardines que se preecien, etcétera, tienen lavanda alrededor de las casas. Y el color es tan lindo. Y es porque te neutraliza las energías que pueden haber ahí. Es rico. Además, la llaman la diosa de los vientos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay un tema que es a nivel emocional, que te regula tus emociones, aleja los malos pensamientos. Ya, en lo sutil lo he querido. En lo sutil. Y te da optimismo. Pero a mí me interesa un punto en concreto. Claro. Tú dices, te relaja. De las plantas, esta por excelencia es una de las que al olerla es capaz de transportarte a espacios en los que tú no has estado. Te sientes como, no sé. Te tranquiliza. La toscana de no sé dónde. Te hiela, te transporta a otro lugar, aunque no lo conozca. Me hace feliz. A mí la lavanda me sube el ánimo. Es que está, es lo que te digo, gracias a sus aceites esenciales. Este es uno de los aceites esenciales más comunes que hay. ¿Por eso se ocupa tanto en aromaterapia o en ciertos aerosólicos? O sea, depresión leve y problemas de ansiedad y nerviosismo, el aceite de lavanda va muy bien. Antes veíamos la melisa. El aceite de melisa es uno de los cinco aceites más caros del mundo. ¿En serio? O sea, vale una fortuna conseguir aceite de melisa puro. ¿Va a ser? Y además es carne perro la lavanda. ¿Es cierto? Es carne perro, como quien la planta y... Aguanta harto. Sí, aguanta. Además es bonita. Es bonita. Claro, con el color... Aromaterapia, perdón. Claro. Y esto se puede tomar como infusión, como tenerla en la casa para que dé olorcito rico cuando uno llega. Supone. Funciona de distintas maneras esta planta. Bien, o sea, de hecho, la recomendación que ha dicho él de aromaterapia, un frasquito así, ¿qué vale? 6.000 pesos o 7.000, no vale más. Y eso tenerlo cuando estás muy estresado, te pones una gotita aquí, una gotita aquí, friegas, te colocas las manos aquí, hueles y estás al otro lado en cuestión de segundos. O pasáis por la plantita, la agarráis así. Bueno, si las tienes a mano, obvio. Claro, y es maravilloso. Sergi, yo soy súper jaquecosa y me duele mucho la cabeza siempre y yo había escuchado que la lavanda me podía servir o no. ¿O qué planta me sirve para eso? Con los dolores de cabeza. Yo creo que hierba de San Juan es una muy buena opción. Habría que ver de dónde te vienen los dolores de cabeza, ¿sí? Lo principal, pero... Es antidepresiva la lavanda. Sí, antidepresiva. Bueno, de aquí tenéis casi todas que también actúan en antidepresiones. La lavanda. He escuchado por las personas de mal carácter, se mandan una hierba de San Juan, oye, y quedan así como amorositos, así como obvio. Es como que si hubiera sacado el clavo del zapato que le venía acompañando hace cinco años. Por eso me trajiste una bolsita de hierba de San Juan. Te la tomaste, pero no. Ya vamos a hablar de las bondades de la hierba de San Juan. Te la tomó el polo. Pero hay una planta que nos estaca y tú has hablado mucho de ella. ¿Cuál? Se trata del romero. Y hay muchas preguntas también de nuestro público. Ahí está. Ahí está el romero. ¿Cuál es el poder romero? El superpoder de esta planta, Sergio. De él, por excelencia, que es tonificante del cuerpo humano, además de antibacteriano. Son las dos características principales. ¿Tonificante del cuerpo humano? Sí. O sea, aquí no sé si... ¿Tonificante en qué sentido? Por eso voy. No sé si se utiliza aquí el aceite de romero o el alcohol de romero. Sí, mira. Sí. Cuando tú dejas macerando romero en alcohol o en aceite, después frías así en cuestión de un minuto. Has de fregar fuerte. En cuestión de un minuto estás como muy, muy poderoso de energía. Es como una pimienta un poco. Es muy poderoso. Como que te levanta la energía. A nivel muscular, pero no solo a nivel mental. A nivel muscular ejerce un efecto de potenciador. ¿Sí? O sea, todos los deportistas de élite... Ocupan aceite de romero. O aceite o alcohol. O aceite o alcohol. Porque es un estimulador. Estimulador sexual. Es para los músculos súper ricos. No, no, no diría que sea. Puede ser, puede ser. Tarde de comprobarlo. Yo tengo una crema de tomillo de una farmacéutica suiza muy top y tengo una cremita que me la echo en el pecho y como que se me abre. Es súper bueno el tomillo para la... Tomillo, el romero y qué una sonido. Para las enfermedades como respiratorias o para cuando estáis como con el pechito tomado. El romero y el tomillo son muy buenos. Es más, se dice que es bueno siempre tener en la casa, en la entrada, una plantita de romero. Ah, de ruda y de ruda. No solo de ruda, pero también de romero porque aleja las infidelidades. ¡Ah! Toma, Connie. Lo que me pasó a mí es que la plantita de romero se me murió. No digo más. Y acá la ruda tampoco está. También es buena la ruda como planta. Pero eso ya es más temas energéticos. Claro. Pero del romero lo que has dicho tú es súper cierto. Enfermedades respiratorias. Muy bien. Por eso a la carne, a la papa. Todo se lo puede echar al romero. Tonificante. Ayuda. Antibacteriana. A la enfermedad respiratoria. Ahí hay tres poderes. ¿Hay algún cuarto poder del romero? Es que tiene de todo. También es desintoxicante, es digestiva. O sea, pensar que no es una sola cosa. Son muchas cosas. Pero como lo más puntual, diremos que es la antibacteriana, enfermedades respiratorias y súper tonificante del cuerpo. La pregunta. ¿Entre ingerirlo directamente, ya sea mezclado con comida o infusión, es mucha la diferencia? Yo siento que para cada cosa le vas a dar una utilidad diferente. O sea, si lo que buscas es algo que te dé vigoridad al instante, utiliza el alcohol o el aceite de romero. Perfecto. Si quieres combatir infecciones pulmonares, utiliza friegas de aceite de romero o de tomillo y además infusión. Y si puedes añadirlo en ensalada, mejor que mejor. O sea, tiene en tu caso siempre tomillo y romero. Hay el amplio espectro desde todas las partes. Sergi, te viene la plantación de romero. Mito o verdad, Sergi. Uno asocia a las infusiones a tomarlas siempre después de comer. Claro. Sí. ¿Es mito o es verdad de que se tienen que consumir con la guata llena o se pueden consumir con la guata vacía, por ejemplo, al despertar? O comiendo, o comiendo también. Depende de la hierba, te digo que es ideal tomarla en ayunas y depende de lo que tú estés pasando o depende de la hierba después de las comidas. Esas son viables las dos, pero hay que conocer de qué hierba estamos hablando para una cosa o la otra. Ya. ¿Cuál es la mejor infusión, la mejor hierba para consumirla después de almuerzo? Mi tata, mi tata era seco para tomar agüita de boldo. No, la menta. Agüita de boldo, ve que íbamos a la playa, había que traerle agüita de boldo. Le mando un saludo a mi tata, que se llama igual que yo. Sí, no hay una, o sea, esa es específica además para combatir todos los trastornos del hígado. Ya sabéis que el agua de boldo es fuerte y hay que ir con cuidado. ¿Ah, sí? La tintura, sí, la tintura, el boldo aquí en Chile es como, pero fuera, está muy valorado y muy preciado. ¿Era? Mucho. Oiga. Ahora hay que ir con cuidado con el boldo. ¿Por? ¿Qué pasa? Porque es muy fuerte para el organismo, o sea, tú puedes tener una crisis curativa a nivel de hígado con el boldo. Es súper fuerte. De hecho, los mapuches, cuando llegué aquí me enteré de cosas que me llamaban mucho la atención, que consumían grandes cantidades de huevos, de las gallinas colloncas, que se le llaman huevos grises y de colores, pero después inmediatamente de consumir eso, lo primero que hacían era tomar mínimo dos, tres vasos de infusión de boldo. ¿Por qué? Porque amortiguan esa ingesta de los huevos que han hecho en potencia. Estas son curiosidades. Hemos visto la borroja, la caléndula, el tomillo, la lavanda y nos toca la salvia. Mira, de la salvia te voy a explicar algo que es histórico y es real. En el año 1600, la peste me parece que arrasó en Toulouse, en Francia, y se dieron cuenta de que, perdón, de que cuatro ladronzuelos, mientras estaban la peste introducida en Toulouse, robaban en las casas de las personas. Y no les pasaba absolutamente nada. La policía, cuando los atrapó, les hicieron confesar y ellos dijeron, vamos a decir nuestro secreto, si nos dejáis en libertad. Aceptaron y confesaron cuál fue su secreto. Y hay un vinagre que se llama de los cuatro ladrones. ¿En serio? Esto es real. Qué maravilla. Hay un vinagre que se llama de los cuatro ladrones en Europa, que uno de los ingredientes estrella es la salvia. Es que es muy rica. La salvia... Capaz de parar una peste. Sí. A ellos no les pasó nada. Los ingredientes que llevaba esta fórmula eran dos cabezas de ajo, llevaba salvia, tomillo, si os fijáis, salvia, tomillo y romero. Entonces, tenía un ejército de... Vinagre de vino. Perfecto. Era todo lo que llevaba. O sea, bien no hueles, pero si te para la peste quiere decir que estás frente a algo que... Es potente. Tiene potencia. Algo no funciona. Oye, para cocinar las salvias, deliciosa. La salvia es muy buena, muy buena. Yo hago un pescadito con salvia y es muy rico. Mirad, la salvia en la antigüedad, además, los griegos la utilizaban para invocar la sabiduría. O sea, en la magia que tenía esta planta, invocaban la sabiduría para obrar con sabiduría. O sea, se creaba un espacio en el cual las ideas fluían de una manera con sabiduría, como para ejercer sabiamente las decisiones que tenían que tomar. Sergi, una pregunta. ¿Es mejor que tengamos la plantita en la casa, si es que se puede, o ya compremos la hierba seca? ¿Cuál tiene más propiedad? Siempre es mejor tenerlo fresco. Ojalá si uno tiene patio, huerto, lo que sea. O una terracita. O una terracita, lo puedes poner en varios... Tener sus bandejones ahí con las hierbas medicinales. Ya hay huertos, incluso para departamentos, un montón de bonitos. Pero siempre es mejor fresco más que seco. Sí, seco, si están bien procesadas, te mantiene las cualidades mucho. Sergi, lo otro que es muy habitual, que uno le pone la hojita, se hace el agüita y después dice, me quiero tomar otra, usa la misma hojita porque por economía. Aguanta. ¿Se mantiene la propiedad de la hoja en la segunda infusión? Bueno, mira, si tú esa planta no la has servido, las propiedades se mantienen, no en su totalidad, pero se mantienen. Si es que no has servido esa planta. Sí, es como un té verde bueno. Tú sabes que un té verde bueno, de verdad, lo puedes reutilizar hasta tres veces. ¿En serio? Tres veces. Tres veces. El precio te lo marca, está claro, un té normal pagarás mil pesos por el bueno, pero te dura el triple. Tres veces puedes volver a reutilizar esas hojas de té. Yo he escuchado que no hay que echarle el agua hervida directa, o sea, inmediatamente, sino que hierve el agua a cualquier... Sí, no, no, o sea, tú has de parar y cuando... Y hay que dejar, claro, o sea, no hiriendo porque si no se quema. Cuando se rebaja un momento, en cuanto ya paran de salir las burbujas, cuentas unos segundos y ahí echar la hierba. Claro. Yo he escuchado incluso que hay que esperar un minuto, dos minutos, por lo menos para el té, para el café. Eso ya depende de cada... Ahora, ¿qué pasa con el orégano que es tremendamente utilizado en nuestro país para las pizzas? ¿Qué pasa con el orégano? Pero en mi caso es el orégano, para todo. Para la caña, al pollo, al pedre, a todo se le echa orégano. Es como el rey de los... Sí, de los alí. Oye, a mí me chateo el orégano, yo no me... Ah, yo lo amo. De aroma es muy bueno cuando es fresco, muy bueno. Comitante. Ayuda muchísimo a las digestiones. Fijaros que hay mucha gente, se está poniendo mucho de moda también el agüita de orégano. Sí, para el color de guasa. Para el color de guasa, sí. 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 Exacto. Es un gran facilitador de la digestión. Para el colon irritable también. Para el colon irritable también. ¿El agua de orégano? Sí, pero para el colon irritable, por ejemplo, la excelencia de aquí sería la caléndula. Ah, caléndula. ¿Ya? Ya. Entonces funciona como la xanta al final. No. O sea, yo creo que cualquier infusión caliente con dos vasos te ayuda. Te ayuda. Claro. Pero el orégano es increíble. Mi hija el año pasado sufría mucho de dolor de guata. Y el, ¿sabes qué? De verdad que mucho más, yo la llevé al doctor, le dieron unos remedios, pero lo que más le hacía efecto, ella todas las tardes se tomaba un tazón con orégano natural. No el que uno compra en el supermercado que está como disecado. La plantita. Sino que la planta. Y de verdad que era increíble como le, o sea, le quitaba el dolor de guata. Yo le daba a mi hijo para la tos. ¿Para la tos? Sí. ¿Y le quitó la tos? Sí, no, no. Es que, mira, son múltiples cualidades. Hay una receta que cuando ya viene el invierno, ahora que se está preparando todo el tema del... En demérico. Perdón. Primavera, ¿no? O sea, es que cuando llegan las épocas de invierno, romero, tomillo, jengibre y limón. Eso mata cualquier bicharraco que tengas dentro y te ayuda a preparar tus defensas para el organismo. Específicamente para los resfrios. Sí. ¿Cuál era? ¿Romero? Romero, tomillo, jengibre y limón. Jengibre y limón. Ya, pero eso como preventivo. Claro. No cuando te resfrías. No, no. Y para combatirlo, también. Ya. También. O sea, porque te hace sudar, son sudoríficos, te ayudan a expectorar, a soltar, a sacar, ¿sí? El orégano, para mí, yo, una de las cualidades que más le destaco hoy en día, si bien todas estas plantas son, lo tienen, las propiedades antifúngicas, para mí, el orégano de aquí es la reina o el rey. Antifúngico, es antihongo, ¿no? Antihongo, antilevadura. La candidiasis crónica que tiene afectada al 90% de la población. ¿O covaginales, por ejemplo? Pero no es solo eso, son cistitis, caída de pelo, uñas quebradizas, cambios de humor, trastornos hormonales, eso es candidiasis, ¿sí? El orégano es un gran antifúngico, no tiene su función así con infusión, sería aceite de orégano. Ah, o charme. Realmente, lo digo frente a la cámara, es asqueroso. ¿El aceite de orégano? Es asqueroso, es cortísimo, de hecho, quema. Yo lo he probado, lo he probado. ¿Quema la piel? Quema. Ah, te lo tienes que tomar. Lo tienes que diluir muchísimo y es realmente asqueroso. Pero se lo toma en un vaso. Antifúngico 100%, o sea, eso es como barrer la porquería que hay dentro de la casa. Sirve para los dolores mensuales también. También, sí, sí. Y el tomillo también y el romero también. Para el dolor de éxito. Todas, en realidad, estas plantas son grandes reguladoras de las hormonas. Y es importante aclarar porque mucha gente que dice, ya hemos tomado una agüita de orégano, ¿nos sirve el que está disecado, el que viene? Por ejemplo, que uno compra en el supermercado. Yo siento que algo de efecto le va a tener, le va a tener. Ah, entre no tomar nada y ese, mejor ese. Está súper bien. Claro, que lo óptimo es... La gran notoria diferencia es si lo tomas fresco lo vas a ver de inmediato, por el aroma, por todo. O sea, lo óptimo es eso, pero si es que no se tiene... Las que están secas del supermercado sirven. Sí, perfecto. Totalmente. Pero mientras está vivo, mejor todavía. Claro. ¿Qué pasa con la hierba de San Juan? Aquí está. Uy, yo tomé un tiempo, hierba de San Juan. Regalas a la lajú. Si tú le preguntas a las personas de la tercera edad qué pasa con la hierba de San Juan, ellos lo conocen mejor que nadie. Sí, como que se perdió un tiempo, unas generaciones. Sí, sí, y aún no está muy instalada del todo, pero esta, por ejemplo, en la Edad Media, la utilizaban también como antibírica, antibacterial, pero por sobre todo, según ellos, era para espantar los demonios. Ah, la hierba de San Juan. Claro, el que te tiene enrabiado. Eso, yo bajo la explicación científica que le doy es porque como lleva componentes de vitamina B, etc., etc., y son grandes cantidades de polifenoles, flavonoides, son grandes. Son grandes antioxidantes, están combatiendo mucho tema adentro, tanto de radicales libres como esos, ah, esa negrura que puedas tener interior. Entonces te bajan las revoluciones, pero esa, por ejemplo, la hierba de San Juan no es tan sedante como la melisa. Esta es diferente, es como que te calma, pero no te duerme. Eso como que te baja la mala onda. Te baja un poco las revoluciones de la mala onda, entonces es bueno tomarlo en épocas en las que uno está depresivo, le ve depresión moderada, etc., etc., Pero, vuelvo a decir, ideal es tomar esto y no pastillas, ¿sí? Ahora, si está tomando medicación, que pregunte al médico si es compatible o no. Si no está ni no, pues no lo vas a estar. La cata, ¿tú tomaste? No, no, por eso, por eso. ¿En qué circunstancias lo tomaste? Bueno, en una época que estaba como bajoneada, como cansada, como estresada, lo que pasa es que la vitamina B, yo he escuchado que te ayuda mucho al cerebro, o sea, como que te clarifica mucho. Sistema nervioso 100%. Exactamente. Como unas inyecciones también que se pinchan en el potito cada tres días. No sé si puedo decir el nombre. ¿Te ayudó? Pero me ayudó muchísimo, pero también me dijeron que no era tan inocua, que tenía que tomarlo con precaución, porque me podía ir para el otro lado, o sea, estar demasiado como relajada. Sí. Pero me sirvió un tiempo y después... A todos, sí. Mira, si es exenta de fármacos, tú puedes consumirla a diario, o sea, no puedes estar abusando de un litro cada día. No, nunca he tomado fármacos antidepresivos. Pero si estás con fármacos antidepresivos, eso interfiere, o sea, las plantas interfieren, por eso es buena idea preguntarle al médico, oiga, ¿puedo tomar esto con esto? Y ahí a ver qué responde. O sea, si uno está tomando un ansiolítico, por ejemplo. Ahí hay que ver las circunstancias de la persona y tendría que preguntar a esa persona al médico si es compatible bajar un poco el ansiolítico e introducir algo natural para ir contrarrestando. Perfecto. Oiga, Sergi, y hay una planta que nos taca una hierba, que es la cannabis, y sirve mucho para los dolores. No, estoy hablando en serio. Yo también. Que se hace en aceite y creo que calman mucho los dolores. Mira, aquí hay mucha controversia al respecto. Hay cremas naturales del cannabis, etcétera, etcétera. Realmente, la hierba que está cultivada medicinalmente tiene unos poderes increíbles. Sí, hembra ellas. Epilepsia, autismo, esclerosis múltiple, todo tipo de dolencias en el cuerpo. O sea, si está cultivada exenta de 40 cosas que le puedan echar. Aditivos, etcétera. Han regulado el THC, bla, 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 bla. Eso es oro para el ser humano. Además, el THC para la piel es súper hidratante. Hay unas cremas de THC que son exquisitas para la piel, de verdad. Muy grasosas, como que lo absorbe muy bien. Sí, sí. Muy medicinal. Oye, Sergi, te pasaste por esta verdadera disertación de los mitos y verdades de las hierbas medicinales. ¡Qué rico! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! No sabía que Sergi era tan pretencioso. Oye, tanto prevenido. Mira, la red apuesta por vivir bien. Llega con ayuda y consejos para la calidad de vida de sus televidentes. El 2 de octubre va a estar en las pantallas el nuevo programa a las 14.30 horas. Es el horario del cocido consejero, como dice el diario La Cuarta. Ale, venga para acá, póngase acá con tu compañera. Oye, se ve en el punto. Los partners. La nueva pareja de la red. ¿De qué se trata el programa? Pero ustedes tienen que estar atentos. ¡Ah! Pero la gente. Pero te hacen la papita. Señores, ustedes tienen que estar atentos. Es peleador, Sergi. Sí, sí. Yo voy a hablar, Sergi. Deja la borraja, Sergi. Dejo descansar un rato. Gracias. No, el programa es un programa súper interesante. Vivir bien con todas las temáticas que tengan que ver con mente, cuerpo y alma. De lo que hemos estado hablando. La alimentación, las emociones, el comer emocional. Una serie de tips y se puede presentar casos llamando por teléfono, con mail. Y nosotros vamos a ir hablando y contestando sus respuestas con Sergi para tener una mejor calidad de vida. ¿Van a ayudar? Es una intervención. Es una intervención psicológica. Una intervención con todas las bondades que tiene Sergi. Como explica, como... La bioenergía. La bioenergía, la alimentación, todo. Nos vamos a centrar en la conexión del alma para ayudar a las personas que tienen problemas con temas varios en cuerpo. O sea, sea decretado o no. Pero son temas para dar una mejor vida, como el título lo dice. Vivir bien. Y lo mejor. Sobre todo conexión interior con ellos mismos y tips. Oye, toda la suerte vamos a estar hablando. ¡Mierda, mierda, mierda!